... ...se acuerdan... ...diciembre del año 2001... ...miles de granadinos se echaron a la calle... ...aquel día para arropar a los novios... ...una boda romántica... ...donde la salla estrella morente se casaba... ...en las angustias con el torero de Málaga... ...Javier Conde... ...700 invitados... ...la novia llegó desde el albaicín... ...de la mano de Enrique Morente... ...y Javier... ...en compañía de su madre Charo de Cerra... ...una boda llena de emotividad... ...que recordamos y seguimos así... ...en Andalucía Directo. Todo está ya más que preparado... ...el enlace será a las cinco y media... Ella tiene 21 años... ...tiene 21 años tiene ella... ...pero que es muy guapa... ...y que canta muy bien... ...pues que es muy buena muchacha... ...y que es muy guapa... ...que te quiero que te diga... ...claro, muy buen artista... ...y el novio... ...el novio es muy buen... ...también muy buen turero ¿no? La hija del cantaor Enrique Morente... ...y de la bailadora Aurora Carbonel... ...saldrá mañana desde su propia vivienda... ...situada cerca del Mirador de San Nicolás... ...en dirección al altar. Claro, aquí se debía de haber casado... ...que era su propio... ...aquí en el albaicín... ...aclaro, en la placeta en eso... ...pero la gente de la angustia es lo mejor... ...que ha abierto en la placeta... ...y muchísimos medios de comunicación blanca... ...mira, aquí tenemos... ...la tarima... ...ya te lo has imaginado... ...la tarima donde nos vamos a colocar mañana... ...para poder retransmitir en directo... ...toda esta ceremonia. ...la espera de la novia... ...que llegaba justo 10 minutos más tarde... ...a las 5 y media... ...y también con puntualidad... ...británica, podríamos decir, ¿eh? Muchos amigos van a cenar aquí, por favor... ...venid a tomar una copa y comer... ...y disfrutad aquí... ...verdad que sí... ...están muy contentas... ...mucho... ...destácanos un... ...ella y su madre, ¿no? ...yo creo que ha sido muy emocionante... ...yo creo que ha sido desde que hemos empezado... ...a andar desde la casa... ...imagínate lo que se escucha detrás, ¿no? ...yo creo que es todo muy emocionante. ¡Viva! ...y se convirtió en todo el festival del году... ...hasta un honor... ...y qué pases, qué pases... ...vivo en toda Sierra de Paloma... ...a paz... ¡c Positive Pobre!